¡Hola! ¡Qué bueno verte por aquí! Hoy te voy a explicar sobre las diferentes teorías que han intentado explicar por qué se extinguieron los dinosaurios. Dale a like con ganas para enviarte fuerzas para aprender y suscríbete al canal. ¿Qué son los dinosaurios? Los dinosaurios fueron animales que dominaron la Tierra por más de 140 millones de años y tenían diferentes formas y tamaños, sobreviviendo en distintos tipos de ecosistemas. Entre sus principales características están que tenían una postura erguida, que ponían huevos, al igual que otros tipos de reptiles, y que la mayoría de ellos vivían en la Tierra, aunque hubo algunas especies marinas. Sabemos de ellos por los fósiles, dientes y huellas que se han encontrado, pero se calcula que se extinguieron hace unos 66 millones de años. ¿Por qué se extinguieron? Hay diferentes teorías, pero los dinosaurios no fueron los únicos animales que desaparecieron del planeta, pues el evento que dio pie a su extinción terminó con gran parte de la vida animal de la Tierra que existía en ese periodo. A continuación te explicaré diferentes teorías que los científicos han lanzado sobre lo que llevó a la muerte de los dinosaurios. El meteorito. En 1980, dos científicos llamados Luis y Walter Álvarez, que eran padre e hijo, propusieron que el responsable de la extinción masiva, que acabó con la vida de los dinosaurios junto con muchas otras especies, fue un meteorito. Lo que esta teoría nos dice es que un meteorito del tamaño de una montaña se estrelló contra nuestro planeta hace 66 millones de años aproximadamente, lo que hizo que la atmósfera de la Tierra se llenara de gas y de polvo, provocando un cambio muy drástico en el clima. Esta teoría se hizo muy popular cuando los científicos explicaron que un enorme cráter que se encuentra en la península de Yucatán en México era la huella que había dejado el meteorito causante de la extinción de los dinosaurios. Este cráter lleva el nombre de Chicxulub y tiene casi 150 kilómetros de ancho. Tanto su tamaño como su edad hacen posible que sea la evidencia del impacto de este fatal meteorito que causó tal desastre en el planeta. Volcanes Otros científicos han postulado que la extinción se debió a una intensa actividad volcánica que se mantuvo por miles de años, lo que pudo haber causado gases tóxicos que envenenaron a los dinosaurios. Una cadena volcánica llamada Deccan que se ubica en la India habría sido la responsable de este evento. Durante el periodo cretácico terciario, que es en el que se ha establecido que se extinguieron los dinosaurios, los volcanes de esta cordillera habrían hecho erupción continuamente y se formó tanto gas que en algún momento la luz del sol dejó de pasar a la superficie. Esto provocó que las plantas murieran y que la temperatura se enfriara en todo el planeta, lo que junto con la presencia de los gases tóxicos llevó a que los dinosaurios y otros animales también murieran. Las evidencias que respaldan esta teoría son unos enormes flujos de lava que cubren más de 300.000 kilómetros de la región de Deccan y que alcanzan en algunas áreas profundidades de casi 2 kilómetros, que muestran que hubo actividad volcánica durante unos 500.000 años. Cambio climático. Otra explicación para la extinción masiva está relacionada con cambios en el clima. Se cree que el clima en el que se desarrollaron los dinosaurios era cálido y húmedo. La teoría indica que a mediados del periodo cretácico, el clima de todo el planeta aumentó hasta 10 grados centígrados. Este aumento de temperatura pudo estar relacionado con la caída de un meteorito o con las erupciones volcánicas. Los niveles del mar cambiaron y el clima se fue transformando debido a la interrupción del viento y a las corrientes oceánicas. En este sentido, pudo haber sido una combinación de factores lo que llevó a la extinción de los dinosaurios. Y no se descarta que hayan estado presentes varias circunstancias. El meteorito, la actividad volcánica y el cambio en el clima. Todo esto junto podría haber afectado a las especies animales que vivían en el planeta, provocando su extinción. Teorías muy extrañas. También hay algunas teorías muy locas o extrañas que se han propuesto como explicación, pero que han sido descartadas o demeritadas por la comunidad científica. Víctimas de su propia evolución. Una de ellas afirmaba que la extinción se debió a la evolución misma de los dinosaurios, lo que en pocas palabras significa que se volvieron muy tontos o poco aptos para sobrevivir. Esta explicación se planteó en 1900, pero en la actualidad ya no se acepta como una teoría válida. Escasez de hembras. Otra de las teorías más raras que se han propuesto es la de Sherman Silver, quien afirmó que los dinosaurios murieron porque no había suficientes hembras para reproducirse. Esto habría sido causado porque los cambios climáticos llevaron a que nacieran solamente machos. Sin embargo, esta teoría no explicaría por qué otros tipos de reptiles como los cocodrilos sobrevivieron, quienes también habrían podido tener un sexo determinado de acuerdo por la temperatura. Aniquilados por extraterrestres. En un escenario más relacionado con la ciencia ficción, algunas personas han sugerido que los dinosaurios fueron aniquilados por extraterrestres. Por supuesto, no hay ninguna evidencia de que algo así sucediera en el pasado, pero eso no ha evitado que se hayan generado estas locas teorías, explicando que con la aniquilación de los dinosaurios, los extraterrestres hicieron espacio en la Tierra para que la humanidad pudiera existir. Dinosaurios ciegos. Una cuarta explicación bastante peculiar la dio un oftalmólogo, quien afirmó en 1982 que los dinosaurios desarrollaron problemas de visión conocidos como cataratas, debido a que sus ojos estaban expuestos a una intensa luz solar. Esto hizo que con el paso del tiempo fueran quedando ciegos antes de alcanzar la madurez, así que no se reproducían y poco a poco se fueron extinguiendo. Esta teoría no explica por qué también se extinguieron todas las especies que desaparecieron junto con los dinosaurios. Como te comenté, todas estas extrañas teorías no cuentan con aceptación por parte de la comunidad científica y se han descartado por diferentes razones. El misterio permanece. A pesar de todas las explicaciones que se han brindado, todavía no hay una teoría en la que estén de acuerdo todos los científicos. Y mientras tanto, se siguen encontrando diferentes fósiles que aportan nueva información sobre cómo vivieron y cómo murieron los dinosaurios. Las teorías sobre su comportamiento y características siguen cambiando conforme se van encontrando nuevas evidencias para analizar. Algo en lo que parece haber acuerdo es que la extinción masiva probablemente se debió a la combinación de factores y no a un único evento o suceso. En ese sentido, las principales teorías acerca de las razones de la extinción podrían reunirse en un único escenario para formar una serie de factores combinados que tuvieron como resultado la extinción masiva. Si fuera así, estaríamos hablando de que cayó un meteorito gigante. Hubo una intensa actividad volcánica y se generaron grandes cambios en el clima. Todo esto dio como resultado que tres cuartas partes de la vida animal del planeta murieran. Pero sea cual sea la razón, no deja de ser triste, ¿no? Afortunadamente tenemos las películas como Jurassic Park, que nos han mostrado cómo podrían haber sido en la vida real los impresionantes dinosaurios. Ya hemos llegado al final. Déjame en los comentarios cuál es tu dinosaurio favorito. Dale a like si te ha gustado. Comparte con tus amigos y suscríbete para recibir otros videos tan interesantes como este. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto!